La flor de Sempazúchil simboliza el Día de Muertos, gracias a su color y aroma es uno de los elementos más representativos de las ofrendas para los difuntos. Es endémica de México, su nombre proviene del náhuatl que significa 20 flores. Las culturas prehispánicas relacionaban su color amarillo con el sol, razón por la cual la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos. Pues ya es una tradición que se trae desde la época prehispánica, que antes los aztecas, los mixtecas, todas estas razas o tribus adoraban a los muertos o veneraban a sus muertos y desde ese tiempo para acá hemos venido venerando a nuestros muertos. Es una forma de recordarlos, de venerarlos a nuestros muertos. La flor tradicional, la de México, es la de tallo largo, que puede llegar a medir hasta un metro de altura, mientras que sus botones alcanzan los 5 centímetros de diámetro. No obstante, actualmente los productores de la Ciudad de México manejan lo que se conoce como variedades comerciales, resultado del mejoramiento de especies nativas. El tradicional es el de corte, ese es el tradicional. Ya el cempasúcil, el que ahorita está, es un híbrido, es una planta que es una variedad que se llama la marve. Hay en color anaranjado, amarillo, limón y dorado. Y sigue este que es el clemolito. En sus variedades también, es bonanza y otra variedad que no recuerdo su nombre. Son esas, son todos, son híbridos las variedades. Bueno, las características es que es uniforme, es compacta, bastantes flores, arriba de 10 flores, casi como mínimo. Es para, es, tiene una buena presentación en este, en este tipo de maceta para los adornos que utilizamos en las ofrendas del Día de Muertos. La estructuración, ya para el cliente, el consumidor, es aproximadamente de 30 a 40 días, mes y medio, siempre y cuando se le dé la atención debita, o sea, su agua, su cuidado que requiere la planta. Este año 2022, de acuerdo con cifras del gobierno de la Ciudad de México, se produjeron 5 millones de macetas de cempasúchil para las celebraciones de la temporada. Aparte de su función decorativa, esta flor conocida en otros países como merigold, también ha sido aprovechada para fabricar insecticidas y ciertos medicamentos que nos recuerdan su uso en la medicina tradicional. Bueno, de hecho, la tradición precisamente viene de los padres, de los abuelos que nos han heredado, este, las costumbres, el amor a la tierra, a la chinampa, al cultivo que también cabe señalar, porque aquí hemos vivido, mis hijos de aquí lo saqué adelante, este, y esto, mientras la zona urbana no nos acabe, este, yo creo que vamos a seguir por varios años todavía. Gracias por ver el video. Gracias. 있어요 hoy hoy es Riley hoy ¡Gracias!